Desde las 8 de la mañana hasta la 1 y 30 de la tarde en el Parque a la Vida se realizará este sábado una jornada integral de atención para mascotas, propietarios que tengan felinos y caninos mayores de tres meses podrán llevarlos para que sean inmunizados contra la rabia. Vamos a tener unos médicos veterinarios allí atendiendo a la comunidad porque definitivamente el tema de salud pública involucra a nuestros seres sintientes, a nuestros animales de compañía y esto ha sido una situación que ha venido mejorando, los habitantes han entendido la importancia de tener la sanidad en casa con sus animales, desparasitarlos. Idami Sacerodevia de la Junta Protectora de Animales entregó algunas recomendaciones que los propietarios de mascotas deben tener en cuenta a la hora de llevarlas a la jornada de vacunación antirrábica. Recuerden llevar mascotas sanas, perros y gatos no embarazadas mayores de tres meses para poder aplicar los biológicos, si son más pequeñitos de dos meses les estaremos haciendo la desparasitación y la valoración médica. La Secretaría Local de Salud es quien lidera esta iniciativa en la Comuna 1. Hemos determinado hacer una campaña de vacunación antirrábica y desparasitación en el Parque de la Vida para impactar la Comuna 1, allí pues tenemos una gran sobrepoblación de gatos y perros y consideramos pues que es necesario, además nos han pedido también mucho apoyo en lo que es la valoración médica, animales, han nacido muchos animalitos en este tiempo. En la campaña además se desparasitará a felinos y caninos. Gracias.